Esta semana está, trabajaremos con los expertos sanitarios y por supuesto con los agentes sociales que, repito, son los que lo solicitaron en un primer momento. Comenzamos con el ocio nocturno y por tanto fue muy consensuada la medida, sigue teniendo un consenso amplio la medida y lo que buscaremos es si la situación de cada isla o de cada una de ellas lo permite y con los expertos sanitarios veremos cuándo se pueden ir retirando las distintas restricciones. Es una autorización en función de la situación en la que nos encontrábamos en ese momento y se pidió efectivamente hasta final de febrero, pero que también va relacionada y la propia solicitud al Tribunal Superior lo establece, que se puede corregir en función de la evolución de la pandemia. Es una medida temporal y el Gobierno, a través de lo que señala Salud, analiza cada semana si hay que cambiar algo o no y se hará en debate con los expertos sanitarios. Por tanto, es una fecha límite que no quiere decir que haya que agotarla.